Nos interesa saber lo que ocurre en las distintas regiones del país, sobre todo si se trata de las necesidades de salud de las vecinas y vecinos. Muy preocupado de esto está la diputada por la región del Maule, Paula Labra, quien está pidiendo que ojalá se pudiese crear un nuevo servicio de salud para la región del Maule debido a la gran cantidad de población que existe hoy por hoy en esta región del país. Hablamos precisamente con la diputada Labra como esta diputada. Muchas gracias por el contacto. Hola Gabriela, muchas gracias a ustedes por el contacto y por el interés de lo que está sucediendo en nuestra región del Maule, siendo yo parlamentaria por el Maule Sur. Diputada, ¿cuál es la situación actual de la región del Maule en cuanto a las atenciones de salud? Quizás comparándolo con otras regiones que tienen incluso población menor a la de la región del Maule, hay mayor presencia de servicios de salud en la zona. Si nos puede explicar un poquito qué es lo que ocurre hoy por allá. Sí, la región del Maule, Gabriela, tiene un solo servicio de salud al día de hoy que está ubicado en lo que es el Maule Norte, en la capital que es en Talca. Y a mí me preocupa mucho que podamos tener y destinar un servicio de salud que se cree uno nuevo para el Maule Sur, considerando, como bien lo decías tú, que nuestra región es una de las más grandes, tiene más de un millón de habitantes, y comparada con otras de la misma magnitud de población, tiene menos que otras, por ejemplo, como Bio Bio, que puede ser más amplio demográficamente, tiene muchos más servicios de salud. Y también está la situación particular, bueno, sabemos que la salud pública funciona mal en todo nuestro país, que tenemos listas de espera gigantesca y el Maule no es la excepción. Y nosotros tenemos el caso particular que se están construyendo tres hospitales en el Maule Sur, en Linares, Parral y Cauquenes. Siendo el hospital de Linares uno muy importante, porque Linares es capital provincial y tiene retrasos importantísimos que han mantenido las obras casi paralizadas. Por lo tanto, creemos necesario este servicio de salud para que se puedan tomar las diligencias pertinentes, específicamente para lo que está sucediendo en las provincias de Cauquenes y Linares, que representan Maule Sur. Claro, diputada, lo que usted nos comenta, esto de la construcción de nuevos hospitales, nos imaginamos que en el momento en que estos entren en funcionamiento, necesitarían de algún tipo de administración que estuviese más cercana, incluso territorialmente, que pudiese administrativamente también trabajar de forma más expedita, y por eso mismo también sería tan necesario la presencia de este nuevo servicio. Exactamente. Si bien lo hace y está en sus funciones del servicio de salud actual, preocuparse de toda la región, siempre ha sucedido en el Maule Sur y es conocido como el patio trasero, porque el Maule Norte tiene Talca, Curicó, que son las ciudades grandes, que mueven más empleo, que tienen más industria, pero el Maule Sur también es muy importante, y sobre todo porque tiene mucha ruralidad también. Por lo tanto, tiene distancias muy extensas, con poca conectividad tanto vial como señal celular, en muchos sectores no lo hay, por lo tanto necesitamos un servicio de salud que se dedique, que se preocupe de nuestra gente y pueda tomar la rienda en las construcciones de estos hospitales que Parralca o quienes va avanzando, pero Linares va muy atrasado y no se ha podido destrabar de la mejor manera. Por eso creemos que es necesario este servicio de salud que tome las riendas de estas construcciones de hospitales importantes y además, por supuesto, en el futuro puede hacerse cargo de las listas de espera del funcionamiento de estos hospitales, porque no solo la construcción, sino también los especialistas necesarios, la tecnología y el buen funcionamiento. ¿Cómo podría mejorar la calidad de vida de las y los vecinos si es que existiera un nuevo servicio de salud para la región, diputada? La función principal de los servicios de salud es coordinar todo lo que tiene que ver con la red primaria, secundaria y terciaria de salud, que son todos los SECOF, SESFAM, los hospitales, etc. Y la lista de espera en la región del Maule son tremendas, como son en muchas otras regiones del país, donde tenemos, por ejemplo, para una cirugía más de 24.000 personas esperando, con un año cuatro meses en promedio de espera, y así también para las consultas. Por lo tanto, un servicio de salud puede coordinar, hacer mejores gestiones entre toda la red asistencial, lo primario, secundario, los hospitales, de manera que podamos dar una mejor atención pública en cuanto a salud, que sea oportuna y que sea de calidad, que eso es fundamental para todos los vecinos de nuestra región. ¿Por qué cree usted, diputada Labra, que en la región del Maule no se ha creado un segundo servicio, considerando que regiones como Valparaíso, Bio Bio, incluso la región de la Araucanía, tienen más de un servicio de salud? Yo creo en muchos casos, Gabriela, que estas cosas tienen que ver con voluntades, con gestión, con que se levanten las inquietudes. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, ahora considerando la construcción de los hospitales, que esto también es algo muy bueno para nosotros, que se estén construyendo tres hospitales en el Maule Sur es tremendo. Por lo tanto, yo creo que ahora es el momento de impulsarlo, quizás antes no se tomó en consideración, no se levantó la voluntad, quizás no hubo las voluntades políticas, porque esto también funciona así. Por lo tanto, yo creo que ahora es el momento que tenemos que sacar adelante esto y no podemos seguir retrasando la construcción de estos hospitales, sobre todo el de Linares, que va muy atrasado, producto de la pandemia y todo lo que ha sucedido con los costos de construcción. ¿Qué se necesita para crear un nuevo servicio? ¿Cuál sería como el conducto regular para que finalmente esto se pudiese concretar? ¿Depende única y exclusivamente una decisión del Ministerio de Salud? ¿Cómo se ve eso? Sí, tiene que ver con el Ministerio de Salud, donde tenemos las dos subsecretarías, que es Salud Pública y Subsecretaría de Redes Asistenciales. Por lo tanto, la principal responsabilidad recae en esta subsecretaría, razón por la cual nosotros hemos solicitado ya reunión a la Ministra de Salud para plantearle estas inquietudes. También reunión con la directora del Servicio de Salud actual de Maule, para que ella también pueda transmitir la necesidad y saber, conocer su punto de vista también respecto a esto. Por lo tanto, estamos haciendo las gestiones con la Ministra para que ella analice junto a la subsecretaría de redes asistenciales este requerimiento y puedan avanzar. Eso es lo que esperamos, que avancemos en esto. Un servicio de salud no es un hospital, es una dirección, una oficina administrativa que coordina, gestiona. Por lo tanto, no estamos hablando de una inversión gigantesca ni muy importante que vaya a mover la aguja, sino que es algo más administrativo, que creemos que es factible conseguirlo para nuestro Maule Sur. Eso, diputada, para cerrar, ¿cómo ve usted la factibilidad de las peticiones que usted está realizando? Sí, en primer lugar, como te decía, creo que es muy necesario y eso es lo que debe impulsar y motivar a que esto se vaya a crear en Maule Sur. En segundo lugar, la inversión no es grande, no es como hablar de un hospital. Entonces, creo que tiene mucho sentido también analizando los factores demográficos, territoriales, es pertinente. Así que yo tengo toda la fe y la esperanza, Gabriela, que vamos a poder contar con un servicio de salud. Sí, pues ojalá y para que esto se convierta en una mejor calidad de vida para los vecinos, que es lo que se persigue, ¿no? Mejorar las condiciones de salud finalmente termina impactando directamente en la calidad de vida. Así que ojalá puedan tener esa buena noticia para su región. Sí, muchas gracias, Gabriela, porque sin salud no tenemos nada, no tenemos educación, no tenemos trabajo, así que eso debería ser la prioridad número uno de todos quienes estamos en roles de liderazgo. Tal cual, coincidimos, diputada. Que esté muy bien, muchas gracias. Ya, que esté bien, gracias. Chao, chao. Conversábamos entonces con la diputada Paula Labra, ella representa al distrito número 18 en la región del Maule y ella precisamente está solicitando la creación de un nuevo servicio de salud para la región. Chao, chao. 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 Chao.